Música Estamos en una sociedad donde hay roles para hombres y mujeres, roles de género, que van a determinar cuáles son las carreras, los lugares por cada género. Y por eso la política es un universo masculino, en donde para la mujer llegar, entrar en la política, muchas veces ella no está en el protagonismo. Ella sigue como una participante, activa muchas veces, pero no protagonista. Entonces, tanto se pasa eso en la política, cuanto muchas veces en empresas, en áreas donde son predominantes, históricamente conocidas por ser áreas masculinas. Y el hombre también, los varones, son conocidos por el liderazgo, por la fuerza. Entonces, varias áreas están muy condicionadas a esos roles. Esto va a explicar, es una de las razones que van a explicar por qué para las mujeres es mucho más difícil llegar a puestos de liderazgo, de poder, la política y fuera de ella, porque es una cuestión cultural. Los roles de un liderazgo masculino, femenino, les puede diferenciar, porque el universo masculino está muy asociado con escuchar, con apapachar, dar atención. Entonces, este universo un poco más sensible está asociado a la cuestión femenina. Y el liderazgo masculino está relacionado con lucha, con pelea, con estar adelante de demandas, es el líder. Entonces, miren, esto no está relacionado necesariamente con hombres y mujeres, porque hay hombres que se presentan de una manera sensible y que escuchan como candidatos o políticos, y hay mujeres que se presentan como guerreras y que son líderes. Entonces, son identidades de género, son características de los dos universos que tanto hombres como mujeres posuen. Para estas mujeres que llegaron al poder a la presidencia de la República en Latinoamérica en los últimos años, creo que influenció muchísimo la cuestión de gobiernos progresistas. Entonces, esas sociedades como Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, que fueron las últimas mujeres que estaban en la presidencia de la República, buscaban alternativas en el poder. En el caso de Brasil en especial, se buscaba el seguimiento de un programa político-social que Lula da Silva había empezado. Entonces, el Partido de los Trabajadores en aquel momento siguió su vertente más progresista y presentó a una mujer, postuló a una mujer para la presidencia. Creo que esto ha influenciado así. Ser progresista puede, dentro de las características de ser progresista, está visibilizar partes de la población que no son visibilizadas. Entonces, eso se va a decir para personas que están en condiciones económicas distintas, abajo de los sueldos ideales, entonces, personas carentes, no económicamente, pueblos originarios, afrodescendientes y también mujeres. Porque estamos en sociedades conservadoras, donde el hombre blanco, de clase mediana, que tiene una familia conservadora, es el modelo padrón del ideal. Entonces, las sociedades progresistas dan espacio por políticas sociales de visibilidad para esa parte de la sociedad que antes no estaba visible o estaba como no protagonizando la historia. Brasil está atravesando un periodo muy difícil, muy complicado con el impeachment del presidente Dilma, pues fue una manera de desestabilizar el gobierno, asociándola con corrupción, siendo que ella no está siendo investigada por corrupción. Entonces, lo que pasó es una serie de factores, entre ellos la contrainformación, o la información equivocada, manipulada, que generó una opinión pública bastante desfavorable para ella. Junto con eso está la cuestión económica, que si el país estuviera con la economía mejor, tal vez no se pasara algo así tan radical, ¿verdad? Pero con la economía como está, y con las denuncias de corrupción, con la falta del apoyo de todas las bases de gobierno, creo que esto acabó se pasando. Ahora, a ver, porque son 170 días para investigación, para organizar el país, todo, y creo que la cuestión de género, por ser mujer, sí, ha influenciado además por las críticas, estereotipos de violencia de género, violencia simbólica que vimos en los medios de comunicación. Eso, si nos quedamos observando con bastante atención estos roles, estereotipos, vamos a percibir que estaban en los medios. Pero muchas veces estos roles, estereotipos, están tan adentro de uno que no los percibe. Entonces es necesario mirar con bastante atención.